y arquitectos reveló problemas de drenaje de agua en la vía Chilamate-Vuelta-Cóper. El peritaje sobre esta vía se realizó luego de que la carretera se inundara un día después de ser habilitada. Es por esto que el colegio recomienda al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como al Consejo Nacional de Vialidad que analice el sistema de drenaje pluvial. Entre los datos que reveló el peritaje se detalló que hay una alcantarilla que presenta una capacidad hidráulica insuficiente para evacuar el agua. Se considera que la carretera Chilamate-Vuelta-Cóper es una ruta nacional estratégica bidireccional de dos carriles. Es por eso que el colegio brindó una serie de recomendaciones para erradicar el problema en la vía. También generamos una serie de recomendaciones en el sentido de que cuando los diseños que se tienen son tan viejos hay que renovarlos, hay que modernizarlos antes de empezar a construir una obra, en este caso una carretera, por cuanto pasaron muchas cosas a lo largo de esos 10 años que cambiaron las condiciones con las que se había diseñado. Y el tercer punto importante también es establecer una serie de condiciones que hacen que lo que son los análisis hidrológicos actualmente que es la influencia de las lluvias en las obras de infraestructura, por ejemplo en las carreteras, debe ser ahora un tema mucho más estricto y de mejor manejo porque el cambio climático ha ido generando condiciones importantes de cambio que es muy diferente a cómo se comportaban antes el que se ha ido generando. Y el tercer punto importante es que el cambio climático ha ido generando el cambio climático, 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 Gracias.